A continuación os voy a contar los principales problemas que nos encontramos durante la recarga de un vehículo eléctrico. Algo que muchos usuarios no conocen es que existe un tiempo limitado determinado en el cargador que delimita el tiempo que vas a tener desde que mandas la orden de iniciar recarga hasta que conectas el cable y se inicia la recarga. Entonces, por ejemplo, si tú inicias la recarga desde tu aplicación y tardas más de un minuto en conectar el cable a tu vehículo para iniciar la recarga, esto puede provocar que la recarga finalmente no se inicie. Por tanto, es recomendable que hagas coincidir o esté muy cercano el momento desde que inicias la recarga hasta que conectas el cable. En corriente alterna muchos cargadores soportan ambos comportamientos, es decir, inicio la recarga, conecto el cable y se inicia la transacción realmente. Y también la otra posibilidad que es conecto el cable y luego le mando la orden desde la aplicación. Estos dos comportamientos en la mayoría de cargadores de corriente alterna es soportada, pero en general algunos fabricantes trabajan mejor de un modo o de otro. Por ejemplo, en el caso concreto de circuitor, un cargador-circutor, yo siempre te recomendaría mandar primero la orden y luego conectar el cable de recarga. En cualquier caso, siempre recomiendo seguir las instrucciones que te dé el propio cargador o la propia aplicación. Si te dice que primero tienes que mandar la orden, manda primero la orden. Si te dice que primero tienes que conectar el cable, conecta primero el cable. Voy a contaros una excepción y es, en uno de los viajes que he realizado hacia Barcelona, hubo una de las veces que fui a cargar en un cargador de una empresa importante, que tiene cargadores de alta potencia, de 350 kW y, claro, en vez de mandar la orden, lo que hice fue primero conectar el cable y luego mandarle la orden. Pues desconozco el motivo, me lo imagino, pero la recarga comenzó inmediatamente, no tuve que mandar la orden. Por tanto, llené la batería, bueno, no la llené porque aquel vehículo tardaba bastante en cargar hasta el 100%, pero esa recarga, afortunadamente, me salió gratis. No obstante, de estas situaciones alguna ha habido, de hecho me ha sucedido alguna más, pero son muy pocas. Un dato importante es que cuando inicias el proceso de recarga, normalmente escuchas los contactores y que se inicia la recarga, ¿vale? Suele haber diferentes ruidos, pero hay un clack muy característico que determina que haya empezado la recarga o va a empezar la recarga. Bueno, y hablado un poco sobre estos problemas generales sobre las recargas, voy a hablaros en concreto de los problemas asociados a la recarga en corriente alterna. Algunos de los puntos que voy a indicar van a resultar muy sencillos, muy básicos y de sentido común, pero realmente los he vivido en muchas ocasiones y por eso los voy a comentar. Lo primero de todo, cuando vas a realizar una recarga en corriente alterna y tienes el cable de recarga tipo 2 que lo tienes que conectar al punto de recarga, en ocasiones, especialmente en los cargadores que son relativamente nuevos, va muy forzado y es relativamente habitual, más de lo que os podáis creer, que la manguera no se encaja hasta el final. Así que es muy importante siempre meterla hasta el fondo y con contundencia, con fuerza. Y no voy a hacer chistes sobre esto. Como ya he indicado antes, otro de los problemas que hay en corriente alterna es que solo dispones de unos segundos aproximadamente, en función del cargador variará, pero serán unos 60 segundos para conectar el cable e iniciar la recarga. Así que ten esto en cuenta porque es posible que se te pase el tiempo y tengas que volver a mandar la transacción o pienses que ha habido algún otro tipo de problema y el problema únicamente ha sido que has tardado mucho en iniciar la recarga o en meterla bien. Otro de los puntos importantes que me gustaría destacar es que os recomendaría, por vuestro bien, y os voy a contar el porqué, que si habéis iniciado la recarga con la aplicación, la finalicéis con la aplicación y si la habéis iniciado con el llavero, la paráis con el llavero. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, algunos cargadores tienen un comportamiento diferente, de tal forma que si paras la recarga desde el propio vehículo, o pulsando la seta o cualquier otro comportamiento de estos extraños o poco o típicos, bueno, quizás el de parar desde el vehículo es habitual, pero bueno. Si paras la recarga a veces desde el vehículo o de otra manera, suele suceder que esta información del final de la recarga no se recibe en el servidor, en el backend o cpp del punto de recarga, y esto significa que no van a saber cuánto te van a facturar o lo que es peor. Te pueden facturar mal, te pueden cobrar de más, y entonces luego vas a tener que reclamar. Por tanto, os recomiendo que si iniciáis la recarga con la aplicación, la finalizáis con la aplicación, y si inicias con llavero, la finalizas con el llavero. Y así minimizamos los problemas que tengáis durante las recargas. Para la recarga en corriente continua, os recomiendo, como ya he dicho antes, siempre seguir las instrucciones que indica el cargador en pantalla. ¿Por qué? Porque cada cargador es diferente. Los cargadores RB en ocasiones les gusta más que pases primero el llavero o conectes el cable. Bueno, cada cargador funciona diferente. Por tanto, os recomiendo seguir las instrucciones que te indica el cargador en la pantalla. En ocasiones te puede dar la impresión que el cargador no funciona porque no se ha iniciado la recarga. No desesperes, inténtalo dos o tres veces más, porque es posible que lo que pensabas que era un problema realmente no lo sea. Es importante que durante los primeros segundos que se inicie la recarga, se establece la comunicación y se inicia la recarga, sujetemos el conector CCS, si es tu caso, fuertemente para asegurarnos que la comunicación y la recarga se inicia correctamente. Este clack que comentaba antes del contactor, pues tendremos que esperar a ese clack e incluso unos segundos más hasta asegurarnos y comprobar que ya está cargando el vehículo. A partir de ese momento ya podemos desentendernos e irnos al servicio, irnos a tomar un café o lo que consideréis oportuno. Igualmente, durante ese primer minuto o esos primeros minutos, os recomiendo no alejaros del vehículo. No obstante, esto tampoco es un problema. ¿Por qué? Pues porque, como muchos ya sabéis, los vehículos eléctricos están conectados en tiempo real a una aplicación. Entonces, desde tu móvil vas a poder conocer, saber, en todo momento, el estado de tu recarga. Si se ha parado, la energía que llevas recargada o el porcentaje que tiene tu batería. Toda esta información la vas a conocer en tiempo real. Por tanto, estrictamente no es necesario, pero sí es relevante que estés más o menos pendiente de esta aplicación y del estado de tu recarga. Más que nada para evitar sustos que puedas encontrarte después de llegar al vehículo y decir oh, se ha parado la recarga y encima te han cobrado ocupación por estar en el punto de recarga sin recargar. Pues tratemos de evitar esto teniendo las herramientas posibles, evitémoslo. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que hay una recomendación y un problema asociado a los puntos de recarga y la forma de iniciarlos que es relativamente importante y que considero que debería añadir. Debido a la configuración implementada en algunos puntos de recarga, como por ejemplo puede ser la caché, si está habilitada o está deshabilitada, una lista en blanco, una whitelist, o el protocolo implementado, si es un JSON o es un SOAP, o si directamente no están bien configurados los puertos del router, en el que ese punto de recarga está obteniendo la comunicación a través de Internet, pues todo esto hace que se permita el inicio con RFID, no se permita, se permita con la aplicación, no se permita. Todos estos factores afectan. De tal forma que es posible que un punto de recarga tenga algún problema de estos, no esté correctamente configurado alguna de estas variables, y sea posible el inicio de recarga con la aplicación, pero no con RFID, o que sea posible con RFID y no con la aplicación. Por este motivo es importante tener en cuenta que si un operador de carga o una empresa te permite iniciar recarga a través de un llavero RFID y a través de la aplicación, si tienes estas dos posibilidades, si dispones de ese llavero RFID, te facilitará o te evitará que cuando exista un tipo de problema, como por ejemplo el protocolo de comunicación o los puertos que no están correctamente abiertos en el router, esa comunicación se pueda establecer y no tengas ningún tipo de problema para iniciar la recarga. Por tanto, es interesante que si el operador de carga te ofrece un llavero RFID o una tarjeta RFID, dispongas de ella porque es posible que en alguna situación te pueda salvar. Incluso en algunas ocasiones es posible que haya una implementación correcta en el propio operador de carga y trabajar o iniciar la recarga desde otra compañía con la que comparte interoperabilidad sea posible, pero no con el propio operador de carga. Por tanto, si estás en un punto de recarga en el que estás con tu aplicación o intentando iniciar recarga con el llavero RFID y no puedes de ninguna de estas dos maneras, es posible que a lo mejor vayas a otra aplicación de otro operador de carga que tenga interoperabilidad con este propio operador de carga y te permita iniciar la recarga. Es decir, tengamos en cuenta que no tiremos la toalla cuando lleguemos a un punto porque a lo mejor existe la posibilidad de, aún así, aunque pensemos nosotros que no es posible, sí es posible iniciar la recarga en ese punto. Dicho todo esto, si quieres estar listo ante cualquier imprevisto, te recomiendo probar todas las posibles opciones que he indicado. Espero que os haya resultado útil, no olvidéis suscribiros si no lo estáis ya y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, chicos!